Ahora bien, ¿cómo podemos configurar Remote Play en nuestra computadora? Pues bueno, previamente debemos tener instalado el cliente de Steam en la computadora, ya que si no, no vamos a poder configurarlo. Una vez entremos a Steam, vamos a tener que dirigirnos a la parte superior izquierda, donde tenemos Steam, presionamos ahí, vamos al apartado de parámetros, dentro de parámetros, vamos a Remote Play, y aquí vamos a seleccionar esta casilla que dice Activar Remote Play. Una vez que esté activado, nosotros ya podemos ahora hacer las configuraciones. Tenemos dos configuraciones principales, tenemos la configuración del host, que esta configuración es la que nos va a permitir retransmitir hacia otras computadoras o otros dispositivos, y tenemos la configuración del cliente, que en dado caso de que nosotros seamos uno de los amigos que se quiere conectar a otra computadora, pues aquí es lo que tenemos que configurar. En fin, les mostraré las dos configuraciones. La primera, la del host, cuando nosotros seamos la persona a la que se van a conectar, aquí no hay mucho que configurar, ya que, bueno, si entramos a la configuración avanzada del host, veremos algunas configuraciones que las que vienen por defecto, creo yo que no están nada mal, y podrían ustedes checar algunas otras configuraciones, pero les recomendaría que las dejaran como viene por defecto. Aquí en este caso yo lo que hice fue únicamente activar la codificación por hardware en gráficas AMD, ya que mi computadora, esta, la que estoy utilizando para transmitir a las demás, tiene una tarjeta gráfica AMD. Si tuviera una tarjeta gráfica NVIDIA, pues seleccionaríamos este de aquí arriba. O si en dado caso de que nuestra computadora no tuviera ninguna tarjeta gráfica, pero tuviera un procesador Intel, lo que podemos hacer es activar la codificación de hardware en gráficas integradas, o en todo caso, si no saben, pues dejar activado todo. De cualquier forma, si dejan todos activados, creo que no afecta en ninguna manera. Otra cosa es que si tienen una tarjeta gráfica NVIDIA, lo que pueden hacer es activar esta opción que se llama usar captura NWFBC en gráficas NVIDIA, que puede aumentar la calidad o evitar la pérdida de rendimiento en la computadora. Es cuestión de que ustedes prueben si tienen una tarjeta gráfica NVIDIA. En este caso, pues yo simplemente voy a dejar activada la codificación en gráficas AMD. Acá tendríamos los subprocesos que, como viene por defecto en automático, el programa asigna los procesos necesarios. Y por último, tenemos la priorización del tráfico de red, que esto, como lo hice aquí, si tenemos un router bastante bueno, nos convendría, cosa que, en este caso, no tengo uno muy bueno, pero, de cualquier forma, dejamos activada esta opción. Damos en aceptar. Y ahora bien, en teoría, con esta configuración, nosotros ya podemos comenzar a transmitir. Pero en algún dado caso de que nosotros queramos conectarnos a otra computadora, tenemos que hacer las configuraciones del cliente. Para ello, yo les recomiendo que seleccionen lo siguiente. Y es que aquí, en estas primeras opciones, seleccionen la configuración rápida, para que no haya tanto problema de lag, ni que se esté trabando el video. Que, en teoría, el juego no es el juego, sino un video, más bien. Bien, ahora vamos a las configuraciones avanzadas del cliente. Aquí el programa nos permite elegir el ancho de banda al que vamos a nosotros tener acceso. Para juegos en estilo Remote Play, o juegos multiplayer local, no es muy importante asignar un valor tan alto. Esta primera opción lo que va a hacer es que, dependiendo la cantidad que nosotros pongamos, el juego en la computadora, o el video en esta computadora, se va a ver mucho mejor. Entre más alto, mejor. Entre menor, se va a ver peor. Lo más estable sería 5, para que no haya problemas de lag. Y lo más óptimo sería 10 hacia arriba, para que el juego se vea con mucho mayor calidad. Así que pueden probar con 5 Mbps, y si tienen problemas, pues pueden ir bajando a 3 Mbps. Y si no tienen problemas, pueden ir subiendo a 10 o hasta más Mbps. En cuanto a la resolución, aquí les recomiendo que seleccionen resolución de la pantalla, ya que independientemente de que la persona esté jugando a 1080 o que esté jugando a 720, nosotros vamos a verlo a la resolución que tenemos en la pantalla de nuestra computadora. Así que seleccionamos resolución de la pantalla, en configuración de altavoces lo dejamos como está por defecto, y en interfaz de rendimiento, aquí estará desactivada y les recomiendo que lo dejen así. A menos de que ustedes quieran ver detalles acerca de la transmisión, del input lag, del rendimiento básicamente de la transmisión de video, que en este caso yo lo dejo en detalles. Y por último tenemos la opción de codificación por hardware, que esto lo recomiendo bastante tener activado. Si no lo tienen activado, simplemente lo marcan y listo. Vamos en aceptar, ya tendríamos configurado el Remote Play para Steam, tanto para transmitir, como para recibir señal de otras personas. ¡Gracias!